Música Quiero ver bailando toda nena El ritmo especialista que se pega La callera llega hasta la llena Subo el volumen, eso suena Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Dale pa'l piso, llegó la amenaza La fiesta en la calle y le pongo pa' mi casa No dejes de moverte que me tienes loco de la mente Con tu bolita en mi tente, tú me vas a enloquecer Cuando diga vente, dale, vente, ahora sí detente Dale, vamos a hacerlo otra vez No dejes de moverte que me tienes loco de la mente Con tu bolita en mi tente, tú me vas a enloquecer Dale, vamos a hacerlo otra vez Quiero ver bailando toda nena El ritmo especialista que se pega La callera llega hasta la llena Subo el volumen, eso suena Vamos a darle Soy Roberto Mario El River KK Pro Dímelo Cufín Sterling DJ Dímelo Babi ¡Suscríbete al canal!